Fue asesinado junto a cinco jesuitas más y dos mujeres por miembros del batallón Atlacat del ejército salvadoreño. Era la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Boca abajo y cubiertos en sangre, sus cuerpos fueron encontrados en los patios y cuartos de la residencia de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, dirigida por los padres jesuitas. Ignacio Ellacuría nació en Portugalete, Vizcaya, España, el 9 de noviembre de 1930. Fue el cuarto de cinco hijos varones. También fue el cuarto en optar por el sacerdocio. Sus primeros estudios los hizo en Portugalete, pero después su padre lo envió al Colegio de los Jesuitas, en Tudela. Ellacuría era reservado y algo intenso. Inicia su noviciado el 14 de septiembre de 1947, en Loyola, el hogar de San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús. Un año después, fue enviado junto a otros cinco novicios a fundar el noviciado de la Compañía de Jesús en Santa Tecla, El Salvador. Al frente de la expedición venía el maestro de novicios, Miguel Elizondo. En él, los novicios encontraron un maestro de gran sentido común y espiritualidad profunda. Estas dos características marcaron para siempre a estos y a los siguientes novicios de Elizondo. En septiembre de 1949, los seis novicios pronunciaron sus votos de pobreza, obediencia y castidad. En la década de 1950, los jesuitas de Centroamérica no contaban con un centro de estudio para formar a sus estudiantes, sino que estos eran enviados a Quito, donde estudiaban Humanidades Clásicas dos años y Filosofía tres años, en la Universidad Católica. Estos cinco años fueron muy importantes para el desarrollo intelectual de Eyacuría y sus compañeros. La inteligencia de Eyacuría se hizo evidente en el noviciado, pero fue en Quito y, en particular, bajo la tutela de su profesor de Humanidades Clásicas, Aurelio Espinosa, donde sus cualidades excepcionales como pensador crítico y creativo empezaron a emerger. Pronto surgió una amistad entre ambos que duró hasta la muerte del maestro. Después de las Humanidades Clásicas, Eyacuría estudió Filosofía en la misma Universidad Católica de Quito, obteniendo su licencia civil y eclesiástica en 1955. Eyacuría regresó a San Salvador, donde pasó tres años en el Seminario San José de la Montaña. Enseñó filosofía escolástica en latín, pero también comenzó a hablar de las corrientes existencialistas. Su presencia era firme y exigente. Era consciente de su capacidad intelectual. En ese entonces, escribió sus primeros artículos en la revista de estudios centroamericanos ECA, sobre Ortega y Gasset, los valores y el derecho. Impartió conferencias para todo público. Los jesuitas de mayor edad y experiencia lo escuchaban y no dejaban de verlo con cierto recelo. En 1958, volvió a ser estudiante, esta vez en Innsbruck, Austria, donde estudió teología hasta 1962. El fútbol proporcionó un escape único a las tensiones de la teología, junto a algunos austríacos y un alemán. Los jesuitas de habla hispana integraron un equipo que resultó ser, para los alarmados profesores, demasiado bueno. Con Ellacuría en el centro, el equipo ganó con facilidad el campeonato de la Universidad de Innsbruck. La cosa no paró aquí. También ganaron el campeonato nacional universitario en Viena. Una de las cosas buenas que tuvo Innsbruck para Ellacuría fue la cátedra de Karl Rahner, uno de los teólogos más influyentes en el Concilio Vaticano II. Ellacuría fue ordenado sacerdote en Innsbruck el 26 de julio de 1961. Pocos meses más tarde, mientras visitaba a su familia en Bilbao, decidió buscar al filósofo Javier Subiri. Quería preguntarle si podía escribir su tesis doctoral sobre él, y si él estaría dispuesto a dirigírsela. En este periodo, Ellacuría concluyó su formación jesuítica e hizo la tercera aprobación en Irlanda. Un poco más tarde, profesó en la Compañía de Jesús, en Portugalete, el 2 de febrero de 1965. Ellacuría fue un gran filósofo, pero quizás fue más teólogo que filósofo. De hecho, hizo los cursos de doctorado en teología en la Universidad de Comillas en 1965, pero nunca escribió la tesis. A veces decía que le gustaría escribirla sobre Dios. El primer escrito suyo que impactó en la conciencia nacional no fue de filosofía, sino de teología. El texto, Teología Política, publicado por el Secretariado Social del Arzobispado de San Salvador en 1973, pronto fue traducido al inglés y al chino. Su último gran escrito fue también un artículo teológico, utopía y profetismo en América Latina. Probablemente, este es uno de sus textos teológicos más profundos. Ellacuría decía que en América Latina era más urgente la teología que la filosofía, porque era más eficaz. También fue profesor de teología, enseñó teología en cursos nocturnos y en los fines de semana, en los llamados cursos de teología para seglares, que organizó cada año desde 1970. A estos cursos asistían centenares de miembros de las comunidades de base, profesionales y estudiantes universitarios. Después fundó el Centro de Reflexión Teológica y fue él su primer director. Posteriormente, en 1984, junto con el sacerdote jesuita John Sobrino, lanzó la revista latinoamericana de teología. Otra de las tareas que se impuso fue traer todas las etapas de formación de los jesuitas a Centroamérica. Hasta hacía pocos años, sólo había noviciado, cuando asumió el cargo de delegado de formación. Al concluir el noviciado, los estudiantes ya no iban a Quito, sino que habían comenzado a estudiar filosofía en la UCA. Después, abrió posibilidades para estudiar teología. Y finalmente, la última etapa, la tercera aprobación. Para él, la presencia de los jóvenes en Centroamérica era crucial para no desligarlos de la realidad en la que tendrían que desarrollar su vocación. Años después, para mantenerlos en contacto directo con los jesuitas formados y sus obras. Los cambios fueron demasiado drásticos, demasiado intensos y demasiado rápidos. Los jesuitas centroamericanos se dividieron y en 1974, horrorizada Roma, intervino, prohibiendo de forma expresa que Ellacuría ocupase cargos de responsabilidad en el gobierno de la Compañía de Jesús. Exceptuando la dirección del recién fundado Centro de Reflexión Teológica. La razón de todo fue la influencia demasiado fuerte de Ellacuría, tanto que su sola presencia producía polarización. Su salida del gobierno jesuítico fue, sin duda, un golpe muy duro. A partir de entonces, concentró sus energías en la dirección de la UCA. Ellacuría no seguía la línea de nadie. Y por eso, fue quien vio con claridad, antes que cualquier otro, que la guerra y la violencia no eran salida alguna para los problemas sociales de El Salvador. Y con la misma libertad, propuso primero el diálogo y después la negociación. En sus viajes, que eran frecuentes, no se distraía en asuntos ajenos al propósito principal del viaje. Desde su juventud, fue un gran deportista. Escaló los Andes, jugó al fútbol y frontón. Seguía muy de cerca la Liga Española y su equipo de juventud, el Athletic de Bilbao. Oía con religiosidad el programa diario de deportes de Radio Exterior de España. Mientras duraba la emisión, no se le podía molestar. Durante los mundiales de fútbol, se escapaba de la oficina para ver los juegos en la televisión. El encuentro con Monseñor Romero le proporcionó una ultimidad nueva, la cual se expresó más en su vida que en sus escritos. La gratuidad se dejó llevar por la fe de Monseñor Romero y por la fe del pueblo crucificado. Esto es importante, porque ella curía a quien, en casi todas las otras cosas, le tocaba ir por delante y llevar a otros. En la fe, se sentía llevado por otros. 1989, cuando Alfredo Cristiani llegó al poder, tomó en serio su propuesta de reanudar el diálogo sin condiciones. Saludó al primer gobierno de la derecha radical en un editorial de ECA, como la consolidación de la línea civilista de Cristiani frente a la línea militarista de Davuizón y a la línea escuadronera de Cabeza Clandestina. El registro hecho en la residencia de los jesuitas por el batallón Atlacat la noche del 13 de noviembre de 1989 no lo interpretó como una amenaza grave, sino como una señal de seguridad. Cuando alguien le insistió, ella curía respondió que no había que ser paranoico. Ya habían visto que no había nada y, por lo tanto, no los molestarían más. Más aún, al oficial que dirigió el registro le advirtió, bastante molesto, que el hecho costaría muy caro al gobierno. Ella curía llevaba tres años muy cansado y padeciendo quebrantos de salud, se había encerrado en sí mismo, volviéndose callado, serio e incluso un poco antipático. Y a quien le recomendaba descanso, le respondía que el pueblo no descansaba de la guerra ni de la pobreza, que lo menos que podía hacer es seguir trabajando por su liberación y su paz. Llegó el momento de recordar aquella trágica fecha, 16 de noviembre de 1989. Seis sacerdotes de la Compañía de Jesús, es decir, jesuitas, y dos empleadas domésticas, fueron asesinados dentro del campus de la UCA. Estos fueron colocados boca abajo, mientras uno por uno eran ejecutados. Los asesinos, que eran miembros del batallón Atlacat del ejército salvadoreño, también incendiaron el centro Monseñor Romero. Los autores del crimen dejaron señales y pruebas falsas, simulando que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla, lo cual fue descubierto como un engaño, sin soporte en las posteriores investigaciones. Las víctimas de aquel 16 de noviembre fueron Ignacio Ellacuría, español, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ignacio Martín Baró, sacerdote jesuita, español, vicerrector académico. Segundo Montes, español, sacerdote jesuita, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Juan Ramón Moreno, sacerdote jesuita, español, director de la Biblioteca de Teología. Amando López, español, sacerdote jesuita y profesor de filosofía. Joaquín López y López, salvadoreño, sacerdote jesuita, fundador de la Universidad y estrecho colaborador. Elba Ramos, salvadoreña, empleada doméstica. Celina Ramos, de 16 años, salvadoreña, hija de Elba Ramos. Ignacio Ellacuría, muere asesinado junto a sus compañeros y hermanos jesuitas. Y en definitiva, y como lo diría el propio Ellacuría en su escrito, ¿Por qué muere Jesús y por qué lo matan? La conmemoración de la muerte de Jesús hasta que vuelva no se realiza adecuadamente en una celebración cultural y mistérica ni en una vivencia interior de la fe, sino que ha de ser celebración creyente de una vida que sigue los pasos de quien fue muerto violentamente por quienes no aceptan los caminos de Dios, tal como han sido revelados en Jesús. Aquí tenemos, pues, una invitación al seguimiento como opción ética que lleva al compromiso. Ellacuría vivía como pensaba y pensaba como vivía en consonancia con la opción evangélica y se hizo realidad en él lo que él mismo expresa sobre Jesús y su muerte. De ahí, que su memoria lleve sobre todo a celebrar el testimonio excepcional en la búsqueda de la verdad. Con Ignacio Ellacuría, si queremos comprenderle desde dentro y desde su propia opción y experiencia, tenemos que adentrarnos en tres grandes preocupaciones suyas. Uno, la defensa de las mayorías populares y los pueblos oprimidos. Dos, la universidad como un instrumento al servicio de las mayorías. Y tres, la función liberadora de la filosofía. Ellacuría deja un tremendo legado para el Salvador y para el mundo entero de carácter histórico y sapiencial. No es simplemente el discípulo o el divulgador de Subiri. Su originalidad radica en la aplicación de la filosofía de la realidad de Subiri al problema de la liberación de los pueblos latinoamericanos. de los pueblos latinoamericanos. ¡Gracias! ¡Gracias!